Buenos días mi gente, hermosa cuerpos latinos, cuerpos latinos, mi kit reductor Así que por acá estamos súper activados, feliz martes, muchísimas bendiciones Así que hoy vamos a darle Marte de espalda mami, pero con el palito de escoba, ok? Una herramienta maravillosa, lo cual a mí me ha ayudado un montón a lograr una definición increíble Mami, o sea, la grasa que yo tenía acá, esto te lo va a arrancar Ojo, cuida tu alimentación, las actividades físicas y únete a nuestro reto de transformación corporal Así que vamos a hacer un poco de calentamiento para que el cuerpo entre en calor, mami Vamos a hacer un poco de movilidad Uff, qué rico Traquea todo Vamos Trata de también tú estirar ahí en casita antes de entrar a la clase Y vamos a enfocarnos por lo menos unos 20 minutos full espalda, ok? Vamos a hacer cuatro ejercicios Y vamos a hacer de cada ejercicio le sacamos cuatro repeticiones Uff Yo no sé ustedes, pero las piernas me duelen, pero rico mami Rico, 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 rico Rico, puerto rico Y bello puerto cabello Uff, qué rico, qué rico, qué rico Estirar como tú gustes Y a mí siempre me gusta comenzar con un leve cardio hit para que el cuerpo entre en su máximo calor Arrancamos, nos vamos primero con el primer cardio hit, trote estático Acá, cierras la boca para que no entre aire y no te vaya un dolor Arrancamos Arrancamos Espérense por acá Nos fuimos Cuatro A mí me gusta utilizar mucho temporizador, es una herramienta brutal Trote estático Tres Dos Nos fuimos acá Cincuenta segundos Treinta segundos Vamos a subir el volumen Diez Segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Descansamos Recuperamos Próximo ejercicio Tijera Adelante Brazos estirados Acá Punta Adelante Arrancamos en diez segundos Nos fuimos En cinco Cuatro Tres Dos Nos fuimos Ahí vamos Brazos estirados Tres Tres Dos 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 Cuatro Dos Cuatro InCam Dos Cuenta regresiva, 5, 4, 3, 2, 1, descansamos, recuperamos. Próximo, acá, movimiento circular, acá, esto, movimiento circular, métele flow ahí, arrancamos, 10 segundos, nos fuimos, en 4, 3, 2, nos fuimos, punto adelante. 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos. 4, 3, 2, 1, descansamos, recuperamos. 20 segundos. Pierna, izquierda, adelante, derecha, atrás, hago, 1, 2, 3, y 4, 5, 6, regreso. 10 segundos. 4, 3, posición de guardia. 4, 3, 2, 1, descansamos. 2, 1, descansamos, recuperamos. 1, descansamos. 5, 1, descansamos. 2, come here y Marketplace. 1, descansamos,인가. 2, 1, descansamos. 2, 1, descansamos, DJ. 1, descansamos. y de segundo 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 descansamos, recuperamos respira profundo estos ejercicios de cardiología son muy pero muy buenos para la quema de grasa para reventar esas fibras musculares aumentar esa masa muscular pero es súper importante que tengas tu objetivo claro qué es lo que realmente quieres y buscar ayuda, que tenga tu coach próximo ejercicio toque de talones arrancamos nos fuimos 4, 3, 2 1, 1, 1, 1 1 eso 1 y 1 1 y 1 1 le metemos intensidad ahí hasta la vez 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 descansamos, recuperamos respiramos profundo voy atrás, atrás derecha, izquierda, atrás, atrás derecha, izquierda 4, 3, 2, 1 nos vemos atrás, atrás derecha, izquierda atrás, atrás, derecha 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 pierna atrás derecha, izquierda te prometo que voy a cambiar la música esa es mami 1 5, 4, 3, 2, 1 descansamos, recuperamos 4, 3, 2, 1 próximo ejercicio aguapa brazos respirados 1, 2, regreso 1, 2, regreso 4, 3, 2 Los brazos estirados, se estira uno, recorre el otro. Veinte segundos. Cuenta regresiva. Diez segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Descansamos, recuperamos. Arrancamos. Primera rutina. De cada ejercicio, vamos a sacarle cuatro repeticiones. Vamos a trabajar con la espalda. El primer ejercicio, los ejercicios que te voy a mostrar son estos. ¿Ok? Así que bueno, no lo tengo por orden, solamente quiero que lo veas. Vamos acá al frente. Ese es uno. Acá atrás va otro. Segundo. Vamos acá el tercero. El cuarto, hacia un lado, hacia otro. ¿Ok? Podemos hacer también acá. Y la idea de esto es ir desarrollando en la actividad física. ¿Con qué vamos a hacerlo? Con el palito de escoba. ¿Qué es lo que tienes que tener? Las ganas. Porque ¿quién no tiene el palo en la cabeza? Todos. Así que. Próximo reto de 10 días para la pérdida de peso. Búscame en Instagram. Dianita Piso Fe. Y está toda la información. Vamos con todos los papás latinos. Vamos a trabajar 100% con la alimentación. Pero es para la pérdida de peso. Vamos y se acerca la Navidad. No queda este. No hago el día de diciembre. No. Claro que sí. Cuidamos la alimentación. Es un estilo de vida saludable. Así que arrancamos con el primer ejercicio. ¿Ok? Vamos acá. Primer ejercicio. Abro. Saco pecho. Y cierro. El primero. Luego arrancamos con el palo. Nos fuimos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Nos fuimos. Saco pecho. Eso es. Mira. Quince segundos. Dos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Descansamos. Recuperamos. Primer ejercicio. De cada ejercicio le vamos a sacar cuatro vueltas. Otra de boca. Y tú simplemente lo vamos a desarrollar. Dos. Nos fuimos. En cuatro. Tres. Dos. Uno. Brazos estirados. Saco pecho. Veinte segundos. Veinte segundos. 5, 4, 3, 2, 1, descansamos, recuperamos, segunda vuelta. 5, 4, 3, 2, 1, saco el pez. 5, 4, 3, 2, 1, descansamos, recuperamos, 30 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, descansamos, recuperamos, 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 recuperamos. 1, descansamos, recuperamos, última vuelta de este ejercicio, nos fuimos en 10 segundos, 2, 1, descansamos, 3, 2, 1, nos fuimos, 20 segundos, cuenta regresiva, últimos 15, descansamos, en 5, 4, 3, 2, 1, 1, descansamos, recuperamos, próximo ejercicio, agarramos acá, subimos y bajamos, arrancamos, puedes mover el mundo de pie si quieres, 30 segundos, contraigo el abdomen, cierro la boca, 15 segundos, cuenta regresiva, 5, 4, 3, 2, 1, descansamos, recuperamos, primera vuelta, nos vamos para la segunda, arrancamos, en 3, 2, 1, nos fuimos, ahí, 21, 2, 2, 1, 2, 1, 10 segundos, descansamos en 5, 4, 3, 2, 1, descansa, recupera, tercera vuelta, de cada ejercicio son 4 vueltas, concéntrate, nos fuimos, y nos fuimos, 10 segundos, agotó bastante, cuenta regresiva, 5, 4, 3, 2, 1, descansamos, recuperamos, 6, 2, 1, descansamos, nos fuimos, 2, 1, descansamos, 2, 1, descansamos, 5, 4, 3, 2, 1, descansamos, 3, 2, descansamos, 3, 2, descansamos, 1, descansamos, 5, 4, 3, 2, 1, desplazamos, recuperamos, primera vuelta. Nos fuimos. 5, 4, 3, 2, 1, desplazamos, recuperamos. Vamos, última. Última de este ejercicio. Respira profundo. Cuando tú sientes que nos puedas, descansa y arranca de una hora. 10 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, descansamos, recuperamos. Próximo ejercicio a nivel de los hombros. Matasaco, pecho, abro y cierro. Ok. Esperen un momentico. Vamos, corre. Corre, ¿qué quieres hacer? Corre. 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 spoke. Corre. Corre. 商品. Siempre te va a grabar Mateo siempre se mete Ya es parte de él Nos fuimos Tres, dos Veinte segundos Veinte segundos Cuenta regresiva Diez segundos Tres, dos, uno Descansamos, recuperamos Mateo el veterano en la cama Nos fuimos en tres Ándate, láctame, súbetelo Vamos Súbetelo, mi amor Saco pecho, Mateo Súbete el churro, papi Si es fuerte, vamos que tú puedes, mi amor Treinta segundos Ven por el otro Mateo si es fuerte Mateo si es fuerte Mateo si es fuerte Anda, déjate el dedo Treinta segundos Está en la cama, anda ¿Qué? ¿Qué? Papi estoy grabando Diez segundos Diez segundos Anda, está en la cama Cinco, cuatro, tres, dos, uno Descansamos, recuperamos Vamos para la tercera vuelta Y fuimos en tres, dos Salto pecho ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! Cuenta regresiva Diez segundos Cinco, cuatro, tres, dos, uno Descansamos, recuperamos Próximo ejercicio Estiro el calo Acá De llegar a escondas Sígueme Y barro Nos fuimos Dos, tres, dos, dos Diez segundos Cinco, cuatro, tres, dos Descansamos, recuperamos No me miras a los nubes, están poniendo sus brazos Teniendo aquí unos brazos, horrible, mamá Esa era que era hasta por todos lados Eso parecía una peluidad, me queda, mira, a ver Treinta segundos, treinta segundos Cuenta regresiva Entramos, diez segundos Trabajamos con temporizador Cinco, cuatro, tres, dos, uno Descansamos, recuperamos Arrancamos Última vuelta Treinta segundos Treinta segundos Cuenta regresiva Cinco, cuatro, tres, dos, uno Descansamos, recuperamos Te voy a dejar el próximo ejercicio para que lo hagas ¿Ok? Agarró acá Bajo en esta posición Vamos a hacer una vuelta Cuatro vueltas de este último ejercicio Descansamos, ejercicio Saco pecho Brazos, estiramos, recorremos Cuenta regresiva Veinte segundos Veinte segundos Último, veinte Cinco, cuatro, tres, dos, uno Descansamos, recuperamos Vamos a terminar Arrancamos Cinco, cuatro, tres, dos Nos fuimos Cuenta regresiva Venga mami Vamos que tú puedes Saca pecho Ahí Diez segundos Cuatro, tres, dos, uno Descansamos Brazos Tercera vuelta Últimos Veinte segundos Veinte segundos Cuenta regresiva Cinco, cuatro, tres, dos, uno Descansamos, recuperamos Próximo Próximo ejercicio Último de este ejercicio Perdón Fuimos Saco pecho Saco pecho Resorio Saco pecho Resorio Último de este ejercicio De abdominales El primero Lo primero que voy a hacer Lo primero que voy a hacer Hago acá Patada ¿Ok? Tocando el palito Contraigo El abdomen Siempre utilizo Estas rutinas Acá Parada De una vez 50 segundos Vamos Cuenta regresiva Diez segundos Dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno Descansamos Recuperamos Próximo que hago acá Patada estirada Adelante Arrancamos Cuatro, tres, dos, vamos Uno Vamos 30 segundos Este es uno Luego Haces Uno Diez minutos Más ¿Ok? Entonces Quiero que te concentres En los ejercicios Que estamos haciendo Terminamos ya Trabajar la espalda Concéntrate En hacer Diez minutos Más De abdominales Para que sigas Definiendo tu cuerpo Ojo El abdomen Se trabaja 100% Con la alimentación La actividad física Ayuda muchísimo Pero El secreto está En lo que comes Somos los que comemos Literal Así que nos vemos El día de mañana Viene entrenamiento De glúteos Mami Desde la comodidad De tu casa Con las herramientas Que tú tengas Así sea un tobo Con agua El palito de escoba La silla Que no puede faltar Y Estoy desarrollando Nuevas actividades Para que limitamos Con todo Cualquier duda En que tú Que tú tengas Escríbeme en Instagram Dianita Pizofic Y siempre les digo Yo soy coach En transformación Cada vez aprendo más La idea de esto Es que las chicas Tienen resultados Que te enfoques En tus resultados Y que trabajemos juntas Hay una frase Que me encanta Es que juntas Somos más fuerte Si tú brillas Yo brillo Y si empezamos A encender Todas esas luces De muchas mujeres Que han tenido Se llama apagada Vamos a empezar A brillar Todas 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 Yo no soy rival De nadie Gracias a Dios La idea de esto Es poder ayudarte Porque yo estuve En tu posición Era una mujer insegura Literal Me daba miedo Hasta cuando mi esposa Veía a las mujeres Porque Honestamente Hay mujeres hermosas Pero a veces Nosotras como mujeres Siempre hay esa rivalidad Y eso tiene Que salir de nosotras ¿Ok? Así que El lunes arrancamos Reto de 10 días Para la pérdida de peso Un reto maravilloso 100% con la alimentación Y vamos con todo Cuerpo Latino